Hola. Hola, Isma. ¿Qué tal el día? ¿Está Mateo? No, ha quedado con Fede. Vale, es que os tengo que contar algo a todos. Veréis, llevo dos días yendo al piso de papá. ¿Qué? Sí, es que llegó un sobre para él a casa el otro día. ¿Un sobre? Sí, era un testamento nuevo. Me extrañó muchísimo y entonces he vuelto a ir a su casa porque había cosas que no me encajaban. Veréis, estuve buscando entre sus cosas y encontré en su chaqueta un medicamento que se llama Moxixal. Le pregunté a la hermana de una amiga que es farmacéutica. Resulta que es un medicamento para evitar los broncoespasmos. Parece ser que se lo dan a pacientes que tienen enfermedades de pulmón graves. ¿A dónde quieres llegar, Inma? Pero es que no lo veis. Que papá está enfermo y nos lo está ocultando. Papá nos ha ocultado demasiadas cosas, y madre mía. Sí, ha ocultado demasiado y ha mentido demasiado. Pero vamos a ver, ¿por qué se iba a inventar algo así? Eh, ¿para qué se iba a inventar una enfermedad? Si yo misma he visto esas pastillas, no me las ha enseñado. Inma, cariño, ¿tu padre es capaz de cualquier cosa? No te imaginas hasta dónde es capaz de llegar. La tía tiene razón. ¿Tú te acuerdas cuando papá fue secuestrado por los grapo? Sí. Pues hay algo que nos conté, ni a Mateo ni a ti. Papá fingió estar secuestrado. ¿Qué? Si es capaz de hacer algo así, Inma, ¿no crees que es capaz de fingir una enfermedad? No. No, es que no puede ser. Ruces, escúchame. Yo la he visto. La he visto y sé que está mal. Muy bien. Pues tranquila. Si quieres, después de comer iremos a ver al doctor Fonseca. Él ha sido su médico toda la vida. Si papá está enfermo, el doctor lo sabrá. Gracias.